Que triste es saber que todo terminó Que triste es decirle a un amor a Dios Si tú me comprendieras, no te irías de mí Lo que yo más quería es que fueras feliz Y mañana, mañana, ya será un día muy triste Porque tú te irás y no volverás Ya jamás a mi lado Y mañana, mañana, ya será un día muy triste Porque el sueño de amor que viviado estoy yo Ahora se ha despertado Y mañana, mañana, ya será un día muy triste Porque tú te irás y no volverás Ya jamás a mi lado Y mañana, mañana, ya será un día muy triste Porque el sueño de amor que viviamos tú y yo Ahora lo has despertado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!